Llorar por lo que nunca hiciste Llorar por lo que nunca fuiste Y quieres ser ahora Llora, llora Por el amor que vuelve Y por el amor que jamás hallarás Llora Por los amores viejos Que se quedaron lejos Y que tal vez añoras Llorar por este amor Que crecer Y aunque después te besé Confiesa que me adoras Llorar por lo que nunca fuiste Por este amor que crece Y aunque después te pese Confiesa que me adoras Llora, llora, llora Palabras, quisiste con palabras engañarme Fingiendo comprender mi sentimiento Fingiendo que tenías corazón No trates de hacer que muere en mí la desconfianza La culpa y la frialdad de tus palabras Sellaron el final de esta ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad Perdón te pido Pero te has encontrado Con este corazón Y ha comprendido que en ti Solo hay egoísmo Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca un corazón Que la se reciba Aléjate bien pronto de mi vida Aléjate bien pronto de mi vida